mis amigos en el vídeo del día de hoy les voy a traer una serie de vídeos empezando con la del día de hoy donde vamos a hacer el aire de una de un local comercial y vamos a ponerle los conductos vamos a empezar desde leer el plan como se ve un plano de aire acondicionado sacar la cantidad de materiales que vamos a necesitar para hacer el trabajo así como fabricar los conductos empatarlos y así sucesivamente hasta terminar de dejar el trabajo listo para la inspección espero les guste de ser así por favor regálenos un like y suscríbase al canal que de esta forma nos está ayudando y podemos seguir haciendo vídeos para ustedes vamos ahora con el primer vídeo de cómo se lee el plano de aire acondicionado mis amigos aquí tenemos un plano de aire acondicionado como le dije en la introducción del vídeo les voy a enseñar a leerlo de una forma sencilla como calcular los materiales que lleva para cuando tenga que dar un precio una cosa así por eso que este trabajo lo estoy haciendo y lo voy a grabar algunos vídeos sobre todo medir sacar las distancias sacar la cantidad de fibra todo lo que necesita esto sé que es fiberglass porque está en las notas lo primero que tenemos que ver es la escala si podemos ver aquí dice de escala un cuarto es igual a un pie entonces con una regla de arquitectura vamos a ponerla en la parte de un cuarto como vamos a ver tenemos que medir de aquí para hacia allá que es un cuarto y vamos a ver que aquí empieza la máquina está arriba de un package unit está en el techo y vamos a empezar de la máquina hacia acá empieza con un conducto después del bajante después del bajante que es el soplante producto es un 20 por 14 que viene desde la unidad del techo entonces vamos a medir para ver la cantidad de conductos primeramente tenemos que desde aquí desde que llega aquí abajo tiene 24 por 8 y hasta aquí la cantidad de conductos serían serían no la cantidad de conductos sino sería déjenme ponerme al revés para ustedes puedan verlo bien ponemos ponemos el cero ahí en escala de un cuarto y de aquí aquí tenía unos 20 pies tenía unos 20 pies de conducto y después vendría unos 10 pies más entonces yo diría que como esta rejilla está más corrida para acá y aquí hay que hacer una reducción lo que vamos a hacer es que vamos a coger 24 pies de conducto que eso serían serían 6 conductos y por esa medida que es 24 por 8 nos haría dos conductos de cada plancha de cualquiera quiere decir que necesitaríamos tres planchas para hacer la primera medida y la última en vez de 10 va a quedar en 8 es un 24 por 4 nos va a quedar solamente dos con una plancha más resolveríamos los conductos finales que serían a cuatro pies serían 8 para hacer el otro lado podemos medir y vemos que la cantidad de conductos el otro lado seguimos en la escala dos cuartos tenemos que la cantidad de conductos que en este caso es 16 por 9 sería a partir de serían también unos 18 pies serían unos 18 pies entonces serían si sabemos que un conducto nos va para cuatro serían 4 8 y 8 16 serían podrían podrían podemos echarlo un poquito más para acá ya que y así nos ahorramos un conducto serían cuatro conductos que con dos planchas más nos saldríamos entonces teníamos tres planchas para aquí una para aquí 4 y 23 planchas también para atrás serían siete planchas en total de favor más lo bajante que van a hacer dos planchas por bajante para el retorno y para el supply el retorno aquí mismo se queda con una rejilla por lo que bajando le pondríamos una rejilla y él sería la rejilla de retorno miren aquí se bajaría de la máquina y hasta el local lo que necesitaríamos dos planchas para bajar el supply y dos planchas para bajar el retorno necesitaríamos entonces 11 planchas de fabel glass por otra parte vemos de este lado tenemos unos conductos son a 6 pulgadas y tenemos si medimos la cantidad de conducto sería 4 pies de conducto de 6 pulgadas diámetros redondos son flexibles aquí tendríamos un pie hacia acá 10 más y 2 más serían serían 13 pies total 13 más los 4 aquí serían 18 más este conducto aquí serían dos conductos dos flexibles de 6 pulgadas ahora tenemos otros racitos aquí que llevan del supply que son 6 por 6 por lo que vamos a comprar para este este y son dos dos racitos vamos a comprar una plancha de fabel glass más por lo que serían otros planchas de fabel glass después tenemos que tener en cuenta que nos están pidiendo aquí unos echados fans o sea los ventiladores los extractores para los baños tendríamos uno dos tres cuatro extractores esos son de 50 a 100 ya yo los vi en las especificaciones por lo que tenemos que calcular que necesitamos hacer tres penetraciones en la pared con un walk up para poner los extractores aquí tendríamos la máquina que también viene con las especificaciones un ruto rt o rt o y sería una empresa va a ser una máquina de 5 toneladas entonces tenemos que ver también que las reglas son 24 x 24 que igual que son las que son montadas en los angulares de t en el cilin en el falso techo necesitaríamos una dos tres cuatro reglas de esa y una dos reglas tres reglas tres reglas tres reglas seis por seis también de techo y en este caso acá teníamos una rejilla y otra más aquí seis por seis pero de pared todo eso lo vamos anotando aparte y de esta manera vamos a viendo los materiales que tenemos que comprar y cuánto vamos a gastar para poderle dar un estimado al cliente por otra parte no tenemos más nada no tenemos ningún fire damper no tenemos tenemos en este caso el equipo es existente por lo que lo único que van a cambiar los conductos eso también está en las notas del plano cuando te lo dan y no tendríamos que hacer nada tiene su esmor detector tendríamos que probarlo a ver si sirve si no cambiarlo reemplazarlo el termostato lo tenemos situado en esta área de aquí estos son flexibles estos son rejillas con una j estábamos también en la j que el favor es r6 o sea una y media pulgada y más nada esto es un plano sencillo donde ustedes pudieron ver de esta manera como como se sería leer este plano y ajustar los materiales que llevaría al no tener a la máquina estar existente y van a usar la misma máquina no se le carece tanto el trabajo aquí como vemos el sd este que dice aquí es el esmor detector eso va dentro del conducto y tiene una llave por aquí mirar aquí que aquí no está la corneta del esmor detector para que suene y prenda las luces cuando se haga un fuego y detecta como dentro del conducto va a sonar y así va a detectar por otra parte no tiene más nada que tenemos que son nuevos single si sencillo o algo sencillo tiene un asistente este fan está existente como pueden apreciar aquí tendríamos que poner todos de esta manera podemos darle darle precio al cliente y lo más importante también es leer las notas para no equivocarnos ver la forma que piden para anclar en este caso los conductos y eso eso está en otra hoja que no la traje porque la mamá quería sacar la cuenta del faber glass y por ejemplo aquí tenemos el south fan tenemos que ver la cantidad de pipe ellos son metal de 4 pulgadas vamos a vamos a hacerlo ahora mismo para que ustedes puedan ver que aquí el existente no los nuevos serían aquí aquí tendríamos 12 15 más 3 15 más 16 serían un total de 31 pies estos vienen estas tiras vienen a 5 pies por lo que tendríamos que comprar 7 tiras y con eso nos haría también para hacer este pedacito de aquí que es nuevo o sea 7 tiras aquí tendríamos 10 pies más serían 2 más son 9 aquí tendríamos 4 pies serían 10 y 11 entonces contaríamos los codos para saber cuántos podemos necesitaríamos tenemos un codo dos codo tres como una transición que baja de 4 a 6 5 o 6 co si es de 8 con 8 tenemos resuelto el problema ya por lo demás esto es todo y esto es una manera de que ustedes pueden ver tener una idea de cómo son los planos de una unidad de aire acondicionado de esta forma le voy a pedir que si les gustan mis vídeos me regalen un like se suscriban al canal y activan las notificaciones para que de esta forma no se pierda ninguno de nuestros vídeos y me pueda ayudar muchísimas gracias y los espero en otro vídeo que probablemente le esté grabando cómo va a ser el proceso de montar este conducto mis amigos hasta aquí este vídeo espero le haya sido de utilidad cualquier pregunta dejen en los comentarios y le traeremos la respuesta si no es posible si les gustó por favor ayúdenos suscribiéndose al canal dándole un clic debajo de mi imagen les agradezco haber llegado hasta el final del vídeo mis gracias los espero en un próximo vídeo hasta la próxima